Colombia, único país que perdió oportunidad de hacerse de unos Panamericanos y un Mundial. El país opresivamente ha dilapidado esa opción y en ambas ocasiones ha sido por negligencia del gobierno que se ha mostrado diferente ante estos eventos. En el Archivo Histórico de Oportunidades Deportivas Pérdidas, Colombia suma dos capítulos desgarradores. En 1982 la renuncia ser sede del Mundial del Fútbol 1986 dejó a los colombianos con un que hubiera sido que aún resuena. Ahora, en un giro contemporáneo, la carta de Neven Lindlick, presidente de Pan and Sport, confirma el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla debido al incumplimiento de pagos por parte del gobierno en 2024. En medio de la fiebre mundialista de los 80, la esperanza se desvaneció cuando, a pesar de haber ganado la candidatura para organizar el torneo, Colombia enfrentaba problemas financieros y políticos que complicaron que se hiciera el evento a gran escala en el país. El presidente del momento declinó la opción hacerse. Este miércoles 3 de enero de 2024, la carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado, anunció la dolorosa decisión de Pan and Sport de rescindir el contrato de ciudad sede de los XX Juegos Panamericanos del año 2027. La falta de cumplimiento con los requisitos necesarios para la organización de este prestigioso evento deportivo llevó a la retirada de Barranquilla como sede, marcando otro hito triste en la historia deportiva colombiana. La experiencia en 1986, donde Colombia dejó escapar, la oportunidad de ser el epicentro de fútbol mundial, se entrelaza con el presente, destacando una constante, las decisiones gubernamentales y sus consecuencias en el ámbito deportivo. La pérdida de los Juegos Panamericanos 2027 refleja un patrón de incumplimientos que deja a los colombianos con una sensación agridulce, preguntándose nuevamente qué habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Este nuevo episodio añade una página más a la historia de desafíos de partidos en Colombia, recordándonos que el compromiso y la responsabilidad son fundamentales en la realización de eventos de esta magnitud. La esperanza ahora se centra en futuras oportunidades para que el país se redima y demuestre que puede cumplir sus compromisos en el escenario internacional.